Un hombre asesinado de dos impactos con arma de fuego la noche del martes en la calle 11 en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar. Se trata de Didier Iván Sandoval Díaz, de 30 años, quien fue abordado por sujetos motorizados, los cuales sin mediar palabra le dispararon en la espalda sin orificio de salida y en la región del tercio medio brazo derecho con orificio de salida en la parte posterior. Sandoval Díaz, al quedar tendido en la vía pública, fue visto por la ciudadanía que lo llevó al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, y por la gravedad de las heridas fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, donde a pesar del esfuerzo que hicieron los médicos por salvarle la vida, murió. De inmediato, la sijín de la policía llegó al sitio donde sucedió el crimen y tiempo más tarde al centro de salud ya mencionado, haciendo la inspección técnica al cadáver y llevando la medicina legal de Valledupar para la respectiva necropsia. CNC Valledupar pudo conocer que familiares de Didier y Iván Sandoval Díaz pidieron ayuda a la alcaldía de Valledupar para poder sepultarlo ya que no cuentan con los recursos necesarios.